One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities and effects Hola coches, ¿cómo están? Ya los extrañamos demasiado Demasiado, demasiado Pero en verdad espero que estén increíble Y que estén teniendo un increíble día Tarde, noche o lo que sea que estén viviendo En este momento, de verdad muchísimas Gracias por estar en este video Y como ya vieron en el título, el día de hoy Vamos a hacer un maquillaje con tan solo 100 pesos, la verdad es que Yo no sabía, estaba un poco insegura de Si me iba a alcanzar comprar maquillaje Con 100 pesos, pero si nos alcanzó Perfectamente y exactamente O sea, de verdad que ni un peso más Ni un peso menos, entonces le dije a mi hermana Que quería hacer este video porque ella es muchísimo Más experta que ella en maquillaje Ella a veces me ayuda a arreglarme y así Y me dijo de un lugar donde podríamos encontrar maquillaje Súper barato aquí en Campeche Miren que me voy a interrumpir mi grabación de hola Así que fuimos al centro A encontrar el maquillaje más Barato que pudiera existir En esta tierra, perdón Así lo hicimos, fuimos al centro y yo quedé Sorprendida, de verdad que Y antes de empezar con el video Y si eres nuevo en este canal No olvides suscribirte y activar la campanita Porque YouTube me odia y nunca avisa Entonces suscríbete, activa la campanita Y comencemos Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, yo estoy camino a conseguir maquillaje Por tan solo 100 pesos Estoy un poco emocionada, un poco nerviosa Y sinceramente les quiero confesar Que yo no soy una persona que se maquilla tanto Entonces obviamente no necesito tantas cosas Y pues nada, estoy nerviosa Y ya quiero ver qué es lo que encontramos Qué es lo que vemos Siento que no va a ser tan difícil Pero pues bueno, acompáñenme a ver qué es lo que sucede Hoy encontramos una base por 40 pesos Es la que está aquí Y también encontramos un rimel por 22 Habíamos encontrado un polvo para cejas por 20 pesos Pero acabamos de encontrar algo mucho más barato Que son como los lápices para cejas por 11 pesos Entonces creo que nos vamos a ir con los lápices Y así podemos agarrar un labial mejor Ya nos gastamos 73 pesos Todavía nos quedan 27 Entonces estamos Yo creo que algo muy importante en el maquillaje es el labial O sea, como que el labial siempre le da ese toque espectacular Si no te maquillas los ojos Entonces estamos pensando en comprar Pues un labial más potente Un labial que pueda reforzar todo nuestro maquillaje Así que acompáñenos a ver qué encontramos Oigan, pues ya vamos a pagar nuestro maquillaje Aquí estamos con nuestra amiga ¿Cómo se llamas? Sayuri Hola Sayuri Bueno, aquí tenemos la cuenta Para que vean que es totalmente cierto ¿Cuánto cuesta la máscara de pestañas? 22 22 la máscara de pestañas 11 pesos el lápiz para las cejas 40 Ok ¿Este igual? Este no, ese ya no Y ahora vamos a agarrar este labial que habíamos visto Este rojito Acabamos de conseguir un labial por 27 pesos Que es este Entonces Ahí está 100 pesos exactitos Miren, aquí está No es mentira ¿Nos puedes mostrar la calculadora, por favor? Ahí está 100 pesos ¡Lo logramos! Así que listo Bueno, amigos, aquí vamos a pagar nuestro rojito de 100 pesos ¿Está? Bien, aquí está 100 pesos Muchísimas gracias Y pues ahora ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! Es que casi ¡Ay no! Es que así soy Así soy sin maquillaje Es que casi nunca me veo Casi nunca me veo al espejo cuando esté así sin ¡Ay no! Este ¿Podemos cortar esta producción? ¿Será que no me puedo poner un poquito más como de maquillaje? Ya luego hago como que me maquillo encima y así Es que yo me veo muy fea ¡Ay no se puede! ¡Ay producción, por favor! ¡Les voy a pagar! ¡No se puede! Bueno, hola, ¿cómo están? Es que ¡Ay perdón! Es que así soy al natural, eh Pero ahorita con maquillaje ya cambio Perdón Pues bueno, aquí está lo que conseguimos por 100 pesos Es una base Un labial Un lápiz para cejas Y una máscara de pestañas ¡100 pesos! Ni un peso más Ni un peso menos Estoy en shock Estoy sorprendida Y pues bueno, ahora sí Me traje mi espejo Para empezar con este maquillaje Cual Yuya Cual tutorial de belleza Y tiene un espejo aquí atrás Pero lo tapé Porque a producción no le gusta esto de la fama Me dicen de ¡Ay no! Yo no quiero ser famoso No me gustan a mí esas inquietudes y así Entonces no les gusta ser famosos Y pues lo tuve que tapar, ¿verdad? Pero Les quería aclarar por qué tiene esto Pues bueno, ahora sí Empecemos por el principio Ya sé que ya iba a comenzar muchas veces atrás en el video Pero ahora sí Este es el comienzo Comienzo verdadero Del principio, principio La base nos costó ¡40 pesos! Estoy en shock Súper barata Supuestamente es mate No había probador Así que no sabía si era mi tono ¿No? Pero la muchachita me vio y me dijo como que No, si este tono te hace Estás muy blanco Tú estás muy blanquita Te hace falta solearte más No te gusta ir a la playa Estamos en Campeche Disfruta el sol Así que vamos a descubrirlo La verdad es que obviamente No nos alcanzó Ni para la crema Ni para el primer Ni nada de eso Maquillaje básico Sin corrector Solamente base Pero la que es linda Es linda Entonces no necesitamos más Vamos a ver ¿Qué tal la base? Pues la verdad es que la base No huele mal De hecho huele bastante bien Está espesita No está como aguada Ni nada de eso A ver qué tal No sé No sé qué opino De esta base Amigos Está como Es que está como difícil de poner Obviamente estoy usando mis dedos Porque pues no nos alcanzó Para Pues para la brochita El Beauty Blender No nos alcanzó Está como demasiado espesa Pero por ejemplo Yo con mi base normal La que uso siempre No necesito como aplicar tanto O sea con que pongo un poquito Como que me da para toda la cara Pero esta sí estoy necesitando Un poquito más Amigos Esta base yo creo que no está tan mal Pero bueno Después de la base Ahora sí nos vamos a poner Este labial Que la verdad me costó 27 pesos Sinceramente yo leí en internet Que este labial No es tan malo Que de hecho muchas mujeres Lo usan O sea que en verdad Sí pigmenta bien Que les gusta mucho Así que vamos a comprobarlo Sinceramente yo nunca nunca En la vida He usado un Jordana Este es mate Pero bueno Vamos a probar Y vamos a comprobar Que tal Bueno aquí está La verdad es que no huele mal Se ve un poco Sudado Como les dije Vamos a ponernos un poquito En las mejillas Para darnos color Porque pues no nos alcanzó Para el blush ¿Verdad? Era labial Bueno el blush Y pues labial Perdón si les tapo La verdad es que no soy Una experta Haciendo videos De maquillaje ¿Verdad? Mientras Pues mientras me grabo Y mientras todo eso Siempre soy súper fan Del blush Entonces perdón Si me pongo Un poquito de más La verdad es que yo siento Que eso igual Es algo que hace Muchísimo de maquillaje No sé en la cámara Cómo se ve Pero a mí me gusta Ya cómo se ve así Cómo quedó Tampoco me gusta recargar Tal vez por ahorita Para los videos Me tendría que poner Un poquito más Pero a mí sinceramente Me gusta muy natural Me gusta todo Como que no tanto No tan marcado Algo pues como les digo Naturalito ¿Verdad? Para que vean que Que pues la que bella No necesita tanto maquillaje Y pues bueno Ahora vamos con las cejas Este cepillo Nos costó 11 pesos No pueden creer Estoy en shock Estoy alucinando Y bueno ahora sí Vamos a probar Nuestro lápiz para cejas La verdad es que yo siento Que lo más complicado De mi cara Son las cejas Porque aparte son O sea neta Súper rebeldes Siento que se despeinan La verdad nunca me maquillo Las cejas con lápiz Entonces se me hace súper complicado Y no sé cómo usarlo O sea realmente Yo siempre uso el polvito Entonces creo que este lado Quedó muy marcado Algo que la verdad No me encanta de lápiz Es eso Que siento que te aplasta Las cejas Y te las dejas súper súper negras Aunque sea el lápiz Más claro del mundo Siento que ¿Por qué? ¿Por qué hacen esos lápices? Pero bueno Siento que no quedó tan mal ¿Ustedes qué opinan? Un poquito ahí Como que aplastadita Pero bueno Ahorita lo vamos a arreglar No se preocupen Todavía es el proceso Siento que esta la arruiné Por completo aquí Pero bueno No podemos usar brochas Recuerdenlo Ahorita voy a intentar Acomodarlo con algún Cotonete o algo así Pero bueno Creo que esta ya quedó Pues más o menos Ya quedaron mis cejas ¿Ustedes qué opinan? ¿No? No sé si pueden ver Desde la cámara Pero esta parte de mi ceja Como que la pinté un poquito mal Entonces lo voy a intentar Arreglar con un cotonete Y con bueno Este lápizito de Para pelitos Porque en verdad Nosotros lo necesitamos Entonces perdónenme Yo sé que tal vez No se puede usar Pues brochitas y así Pero Perdón Pero vean neta Este desastre O sea me pinté aquí Y demás Y aquí Lo que les digo De lápiz Que luego te aplasta las cejas Yo creo que lo podemos Arreglar con esto Bueno creo que ahí Ya se ven bastante decentes Nuestras cejas La verdad es que estoy sorprendida Yo pensé que Que el lápiz La verdad no nos iba a ayudar tanto Y de verdad Lo que más tenía miedo Era las cejas con el lápiz Porque les digo Siempre me lo hago con polvito Y así Pero sinceramente me gustó Y me gusta bastante Cómo quedaron O sea realmente Se ven súper bien O sea un maquillaje natural Me gusta, me gusta Bueno ahora sí Nos vamos a aplicar Nuestra máscara de pestañas Que nos costó 22 pesos Oh my god Y también lo que he leído en internet Lo que he escuchado siempre Es que esta máscara de pestañas Que es tan barata Siempre es como la mejor La que tiene más power La que hace que tus pestañas Sean increíbles Vamos a comprobarlo Vamos a ver si es cierto Vamos a ver qué tal Vamos a abrirlo Pues la verdad es que Bastante bien el cepillito Me gusta, me gusta Se ve que no está como grumoso Eso me gusta Vamos a ver qué tal La verdad es que Me está gustando La verdad es que Siempre me pongo varias capas De máscara de pestañas Tampoco que queden como arañas Pero si me pongo Pues dos capitas Tres capitas Perdonen mis 40 caras Pero me está gustando Esta máscara de pestañas La verdad es que me gustó En serio estoy sorprendida La máscara de pestañas Me gustó muchísimo Se ve súper natural Y ahorita como toque final Vamos a agregar Nuestro labial Sinceramente Este maquillaje Yo lo hice a mi estilo A mi forma de ser Yo siempre intento maquillarme Súper, súper natural Lo que me acabo de poner Es mayormente Lo que siempre me pongo Obviamente de que El primer, el corrector La base Y un polvito para sellarlo Pero realmente Los maquillajes que yo Siempre utilizo son así Y algo que me encanta Me encanta, me encanta Es que yo no soy tanto De maquillarme los ojos Pero siento que algo Que hace la diferencia Siempre es el labial O sea aunque tú No te maquilles los ojos Si te pones un labial Como fuertecito Un labial como Un poquito más Como para salir Hace que tu maquillaje Se vea perfecto Ya no quede como que súper Nada más vas a la escuela Sino como que puedes ir a cenar Con las amigas Entonces siento que el labial Lo hace todo Por eso yo escogí Este rojo mate La verdad es que me gustó Muchísimo el labial Todo el maquillaje en sí Siento que fue muy bueno Para costar No solo 100 pesos Lo único que no me encantó Tanto les digo Es la base Porque obviamente No es mate Siento que ahorita que salga La cara se me va a poner Súper grasosa Fue un maquillaje Bastante barato Siento que también Fue un maquillaje Bastante natural Es lo que yo me hago mayormente La verdad es que igual Ustedes estaban esperando Como un maquillaje más cargado O así Pero es lo que yo me hago Casi todos los días O sea siempre me maquillo De esta manera Entonces la verdad es que A mi me gustó bastante Me pareció bastante increíble Que con 100 pesos Pudiéramos hacer este maquillaje Estoy sorprendida Sinceramente Si tenía un poco de miedo Por el reto Pero creo que lo logramos Creo que triunfamos Cuchis Ustedes que opinan Pónganme en los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Por quedarse hasta aquí Obviamente no me voy a ir Sin antes mandarles saludos A esas bellas personas Que siempre están ahí En Instagram Apoyándome Muchos saludos Para MC Montero Ortega Para mi querido Alan Wood Y para mi hermosa Nicole Cáceres Muchísimas gracias Yo sé que ustedes Siempre están ahí En mi Instagram Comentándome Dándome like De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Los amo Con todo mi corazón Y ahora sí Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Que les haya gustado Muchísimo Sinceramente Disfruté mucho Hacer este reto Me sorprendió Me impactó Entonces eso estuvo muy padre Espero que a ustedes También les haya encantado Si fue así No olviden darle Muchísimos likes Tampoco olviden suscribirse Activar la campanita Y obviamente No olviden mandarme Una captura de pantalla De su parte favorita Favorita de este video Alguna de mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Todos van a estar apareciendo por aquí Y también en la descripción Para que vayan Y me sigan Sin más que decir Yo me despido Los amo Que Diosito me los bendiga Y ahora sí Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Si te gustó este video Te recomiendo Que también vayas a ver Este y este Y tampoco te olvides De suscribirte a mi canal Porque todo el tiempo Estoy subiendo videos Muy padres para ustedes Gracias por estar aquí Te amo Y te veo pronto Adiós